¡Vamos con nuestro último punteo de noticias con nuestros columnistas! Pensar, Pablo Tiburzi, que alguna vez cuestionaban a Gabriela Sabatini porque no estaba a la altura de Celes y Graf. Bueno, hay que tener memoria y hay que ponerla allá en el altar, ¿no? Claro, y con esos monstruos que eran espléndidas, esas jugadoras. Estefi Graf también, Nabratilova. Sin embargo, ella con esta juventud que parece ser interminable, bellísima, divina. ¿Recuerdan todos? En 1990, con solo 20 años, cuando Gabriela Sabatini, el 8 de septiembre, había ganado el Abierto de los Estados Unidos. Así, en Flushing Meadow, a Steffi Graf, 6, 2, 7, 6, 7, 4. Era imposible la alemana, imposible. Sin embargo, Gabriela nos dejó el mejor recuerdo y le cantaremos mañana, feliz cumpleaños, 16 de mayo. Llegó a los 50, Gaby, así tan linda como siempre. Parece 25.